Hola y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Roxana Falasco y en este vídeo vamos a ver el top 5 de las mejores herramientas para crear vídeos animados. Las siguientes aplicaciones te permitirán crear vídeos animados muy fácilmente y en pocos minutos. Y además muchas de ellas tienen una versión gratuita. Mi consejo es que deberías probarlos todos y luego decidirte por uno de ellos en base a tus necesidades. Vamos a verlos. Pauton Pauton es una empresa de servicio en la nube que te permite crear vídeos y presentaciones animadas. En la versión gratuita puedes realizar vídeos cortos que al exportarlos tienen la marca de agua de Pauton. GoAnimate GoAnimate es una plataforma en la nube para crear vídeos animados. Está diseñado para permitir que gente sin experiencia pueda crear rápida y fácilmente vídeos animados. Estos vídeos se pueden crear en varios estilos incluyendo animación 2D, animación estilo pizarra, también conocida como animación, videoscribing, infografías, etc. Puedes probar GoAnimate gratis durante 14 días en el enlace que encontrarás en la descripción de este mismo vídeo. Raw Shorts Con Raw Shorts podrás crear hermosos vídeos de explicación, demostración y marketing con una interfaz muy fácil de utilizar. Simplemente arrastrando y soltando tendrás un vídeo promocional digno de un curso de éxito. Video Video es una plataforma online que te permite crear vídeos animados además de editarlos y compartirlos online. Puedes elegir entre cientos de fondos, imágenes y archivos de música para utilizar en tus vídeos. Tiene un modo gratuito con el que puedes crear vídeos de 30 segundos de duración, sin posibilidad de descargarlo, para incrustarlo en tu sitio web con el código que te facilitan. Sparkle VideoScribe Sparkle VideoScribe te permite hacer presentaciones animadas de estilo pizarra blanca, en la que aparece una mano dibujando o escribiendo en una pizarra, en sencillos pasos y muy fácilmente. En primer lugar añade tus imágenes y texto, posteriormente programa el tiempo de la animación, a continuación graba o importa tu audio, y finalmente exporta el vídeo. Puedes utilizar el programa de forma gratis descargándote la versión de prueba gratuita disponible para PC, Mac y iPad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y cualquier comentario y sugerencia será más que bienvenido. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.